¡Soledad Pastoruti! ¡Soledad Pastoruti! ¡Uno, dos, tres! Y en el instante de tu partida mi despedida lloro por ti ¡Adiós, Lucerito Alba! Ya no te podré olvidar ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucerito Alba! ¡Adiós, Lucerito Alba! Ya no te podré olvidar ¡Adiós, Lucerito Alba! 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 ¡Gracias! Nuevo espectáculo. ¡Divina! Parece una torera. Sí, sí. Es que hay que torearlos a estos. ¡Hay que torearlas! ¡Ay, me encanta esa energía, esa alegría de vivir! No te dejan tus fans. ¿Sabés que hicimos gira? Venimos de Brasil, Formosa y Tucumán anoche y hay un grupo que hizo todos los shows. Y están acá ahora. ¡No! ¡Ay, qué lindo amor ese, por favor! Impresionante, realmente. Y te siguen por todo. ¡Qué guita tienen también! Pero hacen lo que pueden. O sea, no es que tienen guita. Yo sé que se esfuerzan mucho para poder estar. ¿Pero cómo estuvieron? ¿Brasil qué más? ¿Brasil? Después fuimos al Colorado, Formosa y después anoche estuvimos en Trancas, Tucumán. ¡Mirá! Yo en auto. ¿En auto? Sí, yo voy en el micro y ellos me siguen en el auto. Me enloquece. Te digo la verdad que me enloquece. Pero vos te asomás, sí. Te asomás, ahí sentate así la luz y te ves más linda de lo que yo. Sí, sí, acá está mi nombre y todo. Oíme una cosa, amor mío. ¿Y vos te asomás por la ventana y le das un poquito de esperanza? ¿Sí o no? Creo que ellos van más rápido que nosotros, pero nosotros vamos micro, tenemos otra velocidad. Pero qué genial que la gente... Es más, durmieron. En uno de los hoteles que paré había un cartel en una de las puertas que decía silencio, como es que los viajeros ternos están descansando. Mi amor. O sea, yo no tenía que hacer ruido para que ellos duerman. Bueno, pero es así. Pero a mí esa clase de amor me emociona. Sole, y vos despertás esa locura. Porque yo creo que sí. Yo creo que nunca ha venido acá, nunca ha venido a mi programa sin que haya una multitud en la puerta. Nunca, pero nunca. No, no, tenemos una complicidad. Vos sabés que no se daba con artistas también súper famosos, viste. No, lo que pasa es que tampoco se daba mucho con el folclore. Vos reviviste el folclore. Sí, sí, sí. Claro, una nena. Porque vos, ¿a qué edad empezaste a cantar? A cantar a los ocho, pero digamos que me pagaron por primera vez a los quince. Bueno, es bastante, quince años. Que vaya a cumplir 16 años de carrera. ¿Y el poncho lo tenías ya a los quince? Sí, sí. No empecé revoliendo el poncho. ¿Vos sabés que la gente cree que uno, yo venía... En realidad empecé, ni siquiera me vestía de gaucho cuando empecé. Porque claro, a los ocho años usaba la ropa que mi mamá me hacía para los fines de semana salir. Claro. Tampoco, unos zapatitos y... Claro. Y me ponía, después como había un poncho en casa, que es el famoso poncho que mi papá le regaló a mi mamá cuando eran novios, me lo ponía así a la holandricina acá. Claro, claro. Y como soy de los... de moverme y de hombros caídos, se me caía siempre. Entonces... Todo el poncho terminaba en el piso. Entonces un día creo que... Bueno, y eso fue tu marca. Sí, sí. Eso fue tu marca. Sí. Y ahora estás presentando tu nuevo disco que se llama La Carta. Sí. En realidad el disco se llama Vivo en Arequito. Yo te cuento. Ese. Ah, sí. Ese lo grabamos... Hoy se cumple un año de la grabación de este disco. 10 del 10 del 10. Uy, qué bueno. Que festejé 15 años de carrera. Y vos sabés que te preguntaba de los huevos porque cuando... Siempre que hacemos Arequito llueve. Sí. Siempre que hacemos el recital en Arequito o la fiesta de las hojas que se hizo en estos días llueve. ¿Pero por qué? Y es la época de lluvia y no sé. Sí. Y el año pasado hay una cosa que se puede hacer que es llevarle los huevos a la Virgen de Santa Clara. Tenés que llevarle tres docenas de huevos a Santa Clara, ¿sí? ¿Para qué? Y ir a la misa. Para pedirle que en alguna cosa especial, sobre todo si es un evento religioso, ¿no? Cuando yo me casé, por ejemplo, se los llevé. Porque yo tenía un casamento y no quería que llueva y no llovió. Hizo mucho frío pero no llovió. Y el año pasado no llovió tampoco. ¿Porque llevaste los huevos? Sí. Porque era el aire libre y se suspendió ese día. Yo no tengo algún montón de huevos y los puedo llevar. Sí. Si vos querés que para algo no llueva, para algo que realmente sea importante, que sea una cosa... Ah. Yo siempre digo que a los de arriba no hay que pedirle... Cualquier cosa. Sí, no. Jamás le pido cualquier cosa. Es que yo piense exactamente igual. Sí, sí. Exactamente igual. Nunca molesto por cosas. No, yo hasta Salud y, bueno, a San Cayetano siempre trabajo, trabajo. 15 shows hacemos este mes prácticamente todos los días. Y la verdad que es feliz. Este disco se grabó el año pasado, se llama Vivo en Arequito. Pues se grabó en Arequito. Me encanta. Me encanta el amor que tenés por Arequito. Te amo por eso. Aparte lo pusiste en el mapa Arequito porque todo el mundo sabe. Ya te dicen Arequito. ¡Ay, sí! Las brazones. Sí, 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 sí. O sea, ya está. Ya está. Arequito es un lugar famoso por... Es como Memphis con Elvis Presley. ¿No? Bueno, salvando la distancia, ¿no? Pero sí. Bueno, pero... Sí, los chicos muchos me dicen que... Es más, cuando no hago los recitales todos los octubres, porque a veces hay años que no los hago, me dicen, che, queremos ir y qué sé yo. Y está bueno. Y el show del que hablabas de que es a la carta es que vamos a presentar este disco, pero además hay una parte del espectáculo que es a la carta. O sea, la gente va a votar. ¿Te pide? Claro, hay un menú. Ah. Entrada, plato principal y postre. Agarrás y escribís las tres canciones que elegís por cada parte, con tu nombre, y en un momento se sortea en el medio del show. Y el que salga, ¡ping! A lo mejor se sube el escenario, se sienta acá al lado mío y capaz que le canta su canción. ¡Es buena idea! Sí, para hacer algo diferente, digamos, ya se te terminan las ideas. No, no. Todos los fines de semana arriba del escenario. Pero es que vos lo que tenés que hacer es cantar y mostrar esa energía, nada más, esa voz que Dios te dio. No, yo disfruto mucho. Esa simpatía, además, que Dios te dio. Disfruto mucho del escenario. Para mí es lo más lindo que me pasa. Se nota, se nota. Se nota enseguida. Sí, sí. Me acuerdo un día que vino una cantante. ¿Quién era una americana que vino? Que estaba tan malhumorada, tan... Diane Warwick. Ah, Diane Warwick. Que yo te juro por Dios que me asusté. Bueno, tenemos... Todo el mundo tiene sus pies. No, no, no. Esta mina estaba atravesada, no quería nada. Vino en jogging, no quería cantar. Era un odio. Y yo le dije, bueno, muchas gracias por... Ahí se arrepintió. Claro, ya estaba. Y le di la mano así, tipo, Thank you very much, madam. Y ahí se arrepintió. Pero yo dije, ¿qué le pegaron a esta mujer? No es fácil. Nosotros pasamos muchas horas sin dormir. Los chicos son testigos. Nosotros llegamos a un lugar, los músicos se van a probar sonidos, yo me quedo en el hotel y después esperás la hora del show, cantás y salís. Todo con Jere, todo con Jere. Jere, Antonia, mi mamá, mi hermana, todo. ¿Qué pasa con el nombre Antonia que todo el mundo le pone? Hoy nació la bebita de Mauricio. Sí. Pero muchísimas felicidades, por favor. Y le pusieron Antonia. Sí. Antonia. Verónica Lozano, Antonia. También. Alejandra Darín. Yo en realidad a Antonia, a mí a Antonia le pusieron... ¿Alejandra tiene una Antonia? Una nena que se llama Antonia. Bueno, ella es adolescente y bueno, me pareció siempre tan dulce y tan linda y bueno, me encantó así que Antonia, Antonia mía también, que además está enorme, camina, ella habla. ¿Y cómo te lanzaron las con Antonia? Sí, nosotros viajamos en un micro con camas. Tenemos... Cada uno tiene su cama en el micro. Y ella la suya. Bueno, ella en realidad ahora la está compartiendo conmigo hasta que mi marido termine el próximo micro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!